Bueno, Eduard ha dicho dos cosas gravísimas. Una, imagínense el experimento. Él no quiere ser presidente para hacer las reformas que necesita este país para acabar esa desigualdad aberrante, que es la madre de todos nuestros problemas de pobreza, de delincuencia, de narcotráfico, etc. Él quiere ser presidente para limpiar la imagen de su papá. O sea, coger a Colombia entera, sumida en una crisis económica sin precedentes, sumida en una crisis humanitaria sin precedentes y una crisis social sin precedentes, como laboratorio para limpiar la imagen del papá. Eso me parece a mí que si ese es el discurso, ojalá lo promuevan muy rápido, promuevan muy rápido esa candidatura, porque de verdad, como les digo, soy defensor de esa candidatura. Y lo otro que dice es que es un empresario que es ejemplo. Por ejemplo, pues si ese es el ejemplo de empresario que vamos a tener en Colombia, pues preparémonos para hacerle trampa a la DIAN, preparémonos para hacer negocios a través de los favores políticos, porque es que si ellos mostraran la declaración de renta de 2001, yo les creería. Pero si la muestran después de la salida del padre de la presidencia, ahí es donde uno se da cuenta cómo actúa el poder. Y este cuento de la zona franca no es una fábula, Eduard. Está probado que la justicia de este país, cooptada por todos los poderes siempre, no haya querido meterlos a la cárcel, es otra cosa. Pero hubo un volteo de tierras, hubo un ilícito ahí probado, de comprar una finca en Mosquera, Cundinamarca, a precio de terreno agrícola, o sea, muy inferior. Después, con la ayuda de toda la presidencia, de la DIAN, etc., de los amigos de papá, volverlo a la zona franca y venderlo mil veces por ese valor, eso no es ser un empresario honesto. Eso no es ser un empresario honesto, yo sí tengo que decirse. Por eso, Vicky, si bienvenida a esa candidatura, en serio, no resiste el primer debate, porque una persona que nunca le hemos escuchado una idea, puede que sean muy vivos, como fueron en Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump, que se jactaba en los debates de decir, es que yo no pago impuestos porque soy inteligente, y pareciera ser que el papá también lo es, porque solo basta con mirar las declaraciones de renta que presentamos en enero todos los congresistas. Y esa inteligencia no le sirve a Colombia. Colombia le sirve una inteligencia que piense para todos, una cabeza que piense cómo solucionar los problemas del país, y no solamente decir, es que quiero llegar a limpiar la imagen de mi padre, para eso está la justicia. Ahí están las instancias judiciales, y que se encarguen los jueces de limpiarle la imagen si es que ha sido cadumniado, o de meterlo a la cárcel si es que ha cometido todos los delitos que se le imputan, que no son poquitos, más de 200.